hola qué tal cómo están hoy vamos a preparar unos riquísimos nachos con carne de res especialmente para ustedes así que pónganse cómodos porque esta receta es riquísima y súper súper fácil yo voy a ocupar una libra de carne molida pero puede ser la carne de su preferencia inclusive puede ocupar hasta carne asada pueden ocupar también un cuarto de cebolla picada sal al gusto chile seco molido pimienta negra chile chipotle al gusto también frijolitos un tomate un ajo y un cuarto de chile verde campana bueno voy a iniciar cortando las tortillas y friéndolas y esto realmente creo que no lleva mucha explicación ya que están fritas las vamos a poner en papel absorbente y las vamos a dejar reservadas para empezar a preparar lo demás mi sartén ya está caliente un poquito de aceite y voy a sofreír el tomate el chile y el ajo ya que lo tenemos sofrito lo vamos a reservar vamos a sofreír la cebolla ahora le voy a agregar el chile en polvo sal al gusto pimienta también miren cómo va ahorita ay qué rico huele esto bueno todo lo que se está cocinando la carne voy a licuar el tomate el ajo y el chile verde de campana incluyendo el chile chipotle a éste le puse un poquitito nada más de agua le agregué tamale y cuarto ahí está listo a propósito por acá ya tengo el queso miren está derretido el queso ahora le voy a agregar los frijolitos y la salsa que licuamos también miren ya está listo ya lo corregí de sal y ha quedado no les miento tienen que preparar esta receta súper riquísima está listo ahorita bueno ya tenemos listo todo solo para empezar a preparar los nachos tengo la carne miren ya está preparada ya está lista tengo unas tortillas que freímos bueno ya está listo aquí y sus jalapeños, el chimol, bueno esto ya lo preparamos también, ya tenemos listo y bueno tengo cilantro, así que vamos a prepararlo, ahora le agregamos el chimol, ahora sus jalapeños, a todos nos gusta esto, mucho chile, mucho jalapeño, si quieren más aquí le ponemos más, ahora viene el quesito, igual va a ser de gusto, y bueno para finalizar, un toque de cilantro, está listo, vamos a disfrutar de estos riquísimos, ay nachos, bueno no me resta nada más que darle las gracias a todos por ver nuestras recetas, no olviden de suscribirse, comenten, compártanlo, bueno vamos acá disfrutando de este riquísimos, miren miren que rico, provecho, probarlo yo, está super rico,